Música 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 Estoy por ahí el сок Música Música No los vi llegar, pónganse cómodos No mamá, no toquen nada, sienten si no empiecen No molestan, si no me sacan esta palabra No cuesten la etiqueta, me coman, ven en la banqueta No te click, click, no speak, ok, chenriaza Vamos tirando su peduleta, fruta horca con tus cintas y tus agujetas Hey, 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 here we go No, 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 no Soy soldado, quiero la satisfacción, llegó el día ¡Oye, Miguel! Algo le movieron a ese paladero, ¿tú? Como que en un punto se oyó un reverb así bien grande Un course, ¡oh! Bueno, perdón, perdón, perdón Y ya se ha perdido el circuito ¿Tú? ¡Buenas gracias, por ver! Ya está, ya está, ya está... ¡Dome a dar esta plata, ya está..." ¡Buenas gracias, por ver! ¡Fue el poder de la policía! ¡Suscríbete al canal y la responded to! ¡Así se acaba, ¡a las chastras! ¡Suscríbete al canal y la notica! ¡Esupra! ¡Suscríbete al canal y la notica! ¡Suscríbete al canal! ¡Que me casas, amigo con el peso que presentes el efecto! Sigo así para la cámara, güey. El video de Chicoche, güey, una noche antes me dice, me marca el gastón y me dice, güey, mañana hay que grabar unos promos porque hay un nuevo sencillo que vamos a sacar con Universal. Ah, va, güey, que es para el tributo de Chicoche, güey. Y yo, sobres, güey, pues mañana llego a las 9 de la mañana, me cuentas la idea del promo. No, pero iba a ser un promo, ¿no? Ajá, 30 segundos, güey. Iba a ser un video musical. No, me dice, sí, ah, güey, nada más que salga aquí en la calle, güey. Y yo, ah, va, Simón, güey. Y luego llego a la casa, güey, y me dice, güey, es que me da pena salir a la calle. Y me dijo, no, güey, no puedo, güey, no, me da pena, güey. Y le marca a Chuck y le dice, ya vamos a grabar el promo. Y Chuck le dice, güey, no era ningún promo, era el video musical que necesitamos hoy. Entonces el güey se sacó de la nada una peluca, un overol, y así nació el video de Chicoche en una sola toma, güey. Grabado en tres, editado en tres horas, y grabado en una. ¿Qué sientes ser los primeros que van a entrar? Muchos nervios. Muchos, muchos nervios. Ojalá me conteste mis historias algún día. No, eso va a la jara. ¿Desde hace cuánto tiempo sigues a Gastón? Desde hace como dos años. Porque habla de cosas chidas, tiene como un ambiente bien buena onda, y como transmite vibra chida. Por eso me gusta. Y ahí, güey, un plato en pompo, video tres. Termina lo de, no estarás triste con tus papás, salimos para la guitarra. ¿Me llama? Cambiarme todo. Así me va a estar como un pendejo. Mira, güey, piensa que usar. No es cierto, Gastón, no estás conmigo. No, estoy como pendejo. ¿Cómo tuviste la cantita? ¿Cuántos cambios de ropa hoy, Katz? ¿Cuatro, no? Sí. Sí. ¿Cuatro? ¿Cuántos cambios de ropa hoy, Katz? ¿Cuántos cambios de ropa? ¿Cuántos cambios de ropa hoy? ¿Cuántos cambios de ropa hoy? Sí. LGBT NSHT Chicos, por favor, hay que estar cargados Vamos a ver la pared sin la saca ¿Listo? ¿Listo? Chicos, de este lado, por favor ¡Pasamos! ¿Pasamos? Gracias ¿Dónde está? ¿Una más? ¿Una más? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El promotor se encarga del catering ¡Ah! Unas carnitas frías Súper ama, la charola A su madre Hagan su acto y vayanse Ahí está su cheque y los tiran al piso Gracias, señor Buenas tardes, ¿eh? Si falta Cheve, yo soy el que trae a Cheve acá Cheve, un refresquito, ¿no? ¿Tacos? ¿Algo? ¿Qué traes, qué traes? Flow Flow No, pero espérate hasta que me den el piso O sea, mejor que lo he dicho ¿No puedo salir yo? Yo ya canto ¿Qué traes, qué traes? ¿Qué traes, qué traes? A los niños se contienen Ellos somos blandeses Pues go de la casa, loco ¿Cómo está el metropolita, pues? ¡Porca No puedo ir a Chiszi Pero te piden tres plis Y mas o tú me toqué Compecajón con tu maricona Poco y te pino Poco y te pino Poco y te pino ¿Quieres ver el rollo con mi grupo? Poco y te pino ¡Nos tutti! Poco y te pino Poco y te pino Poco, compro y te pino Poco y te pino Una noche, güey, muy cabrona, que para llegar aquí nos han tocado sudor, lágrimas, putazos, enojamientos, pendejadas, güey. Pendejadas y pendejas. Pero hoy, güey, hoy, todo eso lo tenemos que dejar afuera, güey. Todo lo que esté pasando bien, lo que esté pasando mal, lo que nos pasó, todo. Hoy, güey, tenemos que liberarlo, güey, porque bajando, güey, es corte de caja, güey, es borrón y cuenta nueva y empieza una nueva etapa del proyecto, güey. Entonces, hoy, güey, estamos terminando, güey, la etapa de los mejores tres años, güey. Este es nuestro examen final, güey, el gran final, güey, es el gran final, güey, de una etapa muy bonita. Lo único que tienen que hacer, güey, es divertirse. Recuerden las reglas. Si algo pasa, si algo se cae, se caga, algo. Nos reímos. No se evidencien, claro, güey, tranquilos. Acá, application, güey, application es lo que tienes que hacer, machín, güey. Hoy, güey, si eres bueno, güey, hoy ando al 200%, güey, hoy ando más, cabrón, güey. No digas, es que la hago bien las cosas. Sí, güey, hoy andas perfectamente mejor, güey. Hoy, güey, si te trata de no cansarte, güey, de que no se te olviden las letras, güey, trata de cantar igual al 200, güey. O sea, hoy todos, güey, hay que esforzarnos para que esto salga, milífate, cabrón, güey. Vamos, dale, pasito. Va, échale, también, ponte un chilosísimo, güey, eh. Miki. Espera, pongo al lado a darle las redes a todos, pequeño. Pequeño. Pero pequeño, nada más. Mejor show. No, no tanto, no tanto, porque luego se ve medio raro, güey. No sé, no. Aguanten. Aguanten. ¡Gracias! ¡Gracias! P ses TRAPPER ART, P S E R T ¡En mouse! ¡No! ¿Qué canción? ¿Se corta algo? es porque están enteras de la antena no se preocupen cualquier cosa ya saben no se desesperen por eso ahí están nomás volquen por favor ¡Gracias! 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 El cabello más bonito de la banda pero también el hombro más sabio con los dedos en un teclado ¡Un aplauso por favor para Solo D! La canción que sigue se la queda dedicar a uno de un lado, mis mejores amigos al señor Rubén Bocodos que está ahí en el backstage no creo que lo conozcan pero me信jo a buscarlo aquí porque es mi hermano Necesitamos su puta energía porque estamos niños y estamos aquí oí así que grite conmigo ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.